Porque Dios cuida de ti y de mi. Feliz día, bendiciones para todos. Atención, mucha atención, en esta unidad le estamos comprando la chatarra. Le compramos aluminio, cobre, hierro, lata de gaseosas, baterías de carro, casis de vehículos y todo en aluminio, cobre y hierro. Háganos paradas, le compramos... Salud a mamá. Bueno, regresamos de la casa que rentamos. La verdad que no la pasamos... Bueno, sí la pasamos bien, pero estaba... Estaba lloviendo todo el tiempo. Pues sí, tratamos de aprovechar la piscina y eso. Ahora decidimos que está el día más bonito. Vamos a ir a otra playa más bonita. Espero, ¿a dónde vamos a ir? A Sol 7, a La Libertad. Ajá, vamos a ir a La Libertad, que está un poquito retirado y yo me voy atrás porque... Adelante, porque me voy a ir a la chica. Pero bien, aquí vamos. Bueno, para serles honestas, yo no sé dónde estamos. Pero sé que ya vamos llegando a la playa El Tunco y... ¿Dónde? Sí, ahí decía. Mira. Claro. Pero... Porque ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar a... Porque vamos a Surf City. Así se dice, ¿verdad? Así se llama. Surf City. Y ya me pongo a la playa. Y ya. Así que... Después de una... Después de darnos tanto viento, porque ya tenía añísimos de no sentarme en una cama de un camión atrás y... De un carro y venir así en la autopista. Porque eso es bien común acá. Venir así. Y hasta niños y se puede y todo. Pero bien, mis hijos van adelante segurito con su papá. Y yo me vine a dar el vientazo de mi vida acá atrás. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cost assistita. Así que vamos a pasar unas nos dos chatas más acá. Mira. ¿Qué te vstedesอกAS? Hola! ¿Qué te vendedaste, por favor? Desde que llegué a El Salvador esta ha sido la tarde más relaxante que he tenido hasta el momento. Suelo jugar con arena y no hacer nada, mirarlo a un niño divertirse. porque hemos estado haciendo muchas cosas como les he contado en los videos anteriores se va a llamar el castillo dos esposas está construyendo la casa tomada él está construyendo la casa tomada ¡No, no, no! ¡Johan! ¡No! ¡Y qué pasó, mi amor! Estoy cansado ¡Gracias! 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 ¡Sí, verdad, mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!